Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Estoy contento y satisfecho con Hexatlón. Creo que pude explorar gran parte de lo que es la aventura. Por eso, me siento feliz. Manifestó. Hubo una etapa en la que estaba molestando a los azules. Fue un tiempo difícil. Me vi de alguna forma como villano, pero tampoco se sintió tan mal. Y es algo que tengo que aceptar, porque a veces me gusta ser fastidioso. Agregó a Aristeo. Y es que tal vez una de las acciones más extrañas de On Star, la protagonizó Mati Álvarez, que en los recientes duelos de eliminación, prefirió otorgar su vida extra a Evelyn. Y le dio la espalda a Aristeo, a pesar de todo lo que han vivido juntos. Es cuestión de percepción. Hablar de una traición. Yo sabía que le iba a dar la medalla a Evelyn. No fue sorpresivo para mí. Platiqué con Pato y le dije, si se la da, yo la entiendo. Si estuviera mi hermano, le hubiera dado la medalla a él. Explicó. Y es que Exatlón México ya está en la recta final de su sexta temporada. Solo los mejores atletas de la historia han llegado hasta estas instancias. Y Aristeo se quedó muy cerca de la gloria, pero fue eliminado el pasado 10 de abril. E instantes después rompió el silencio para hablar sobre el polémico episodio. Hasta aquí la nota. No olvides dejarnos un comentario aquí abajito. Si te gustó mi video, regálame un like. Y si quieres estar informado, te invito a que te suscribas. Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!